La ocasión que estamos presentes, se oye, me acudieron al llamado, es que decidí visitar esta conferencia de prensa, acompañado de Marcelo, el presidente de Martín de la Verde, que es mi amiga, la licenciada Sandra Sondo, que es la viviente de la República del Estado y de la Comunidad Nacional y de la Comunidad Nacional, que decidir hasta lograr esta conferencia, en fin de las llamadas de ustedes, los mensajes, preguntándome, y por lo tanto, es que ustedes, porque además lo merecen, porque siempre he sido una mujer que ha dado la cara, y que ha sido respetuosa con ustedes, decidí hacerlo aquí, en la conferencia de ustedes. Hoy les quiero informar lo que todos ustedes saben, que he sido objeto de lo que yo considero violencia política de género, y lo considero así, porque ustedes saben que soy candidata a la Diputación Local, con el Partido Verde, en la alianza con el Partido Institucional Institucional, y les quiero decir que desde que decidí hacerlo, desde que decidí registrarme, desde que decidí aceptar esta candidatura, no ha pasado un solo día que el acosamiento hacia mi persona deje de existir. Y les voy a platicar que desde que el año pasado iba yo a postularme como candidata a la Presidencia Municipal, fui objeto de cosas similares, las cuales por mi integridad decidí no participar, y obviamente por la seguridad me he dejado. Un año después, al decidir aceptar mi invitación, que generosamente me hizo el Partido Verde, aceptar ser su candidata, nuevamente empiezan a ocurrir hechos que yo considero para mí como mujer, como violencia política de género. Primero recibo amenazas para que yo no me registre, después, ustedes estuvieron enterados de que mi regidor es mi romero del Partido Verde, del sexto de la Juntamiento, familiar mío, por mi esposo, y además a mí, mi parte de mi equipo sufrió agresiones, que lo tuvieron hospitalizado, que lo tuvieron que ser intervenido en un hospital de la Ciudad de Tampico, que hasta el día de hoy todavía está compareciente. Y he sido objeto, además también, de lo único que me cantaba de hoy, que ustedes también lo conocen. Creo que como mujer tengo el derecho de participar, como mujer exijo, pido, que me den las garantías para poder hacer un ambiente de seguridad, que como mujer y como madre también pido la seguridad para mi familia, para mi persona, para mi equipo, para la gente que me espalda, porque no es posible que por querer decidir participar en un proyecto político, esté arriesgando mi vida. Yo considero que las mujeres tenemos derecho a aprender lo que consideremos que sea nuestra meta de vida. Para mí, yo quiero estar para poder seguir ayudando. Y decidí hacerlo, les comento, en estas circunstancias. Ustedes saben lo que anteriormente viví en mi vida familiar, que también fue un momento doloroso. Sin embargo, salí adelante, lo he superado, he luchado. Y hoy que decido participar en este proceso, sigo siendo nuevamente objeto de todas estas situaciones que ponen en riesgo mi seguridad, mi vida. Y que lo único que he hecho es querer participar en un proceso. En un proceso donde las mujeres tenemos el derecho de hacerlo. En un proceso donde lo único que quiero es que me den garantías de poder caminar en un ambiente de tranquilidad y de autonomía para mi gente, para mi equipo, para mi familia y para mí. Se los quise externar a ustedes, porque recibí las llamadas, los mensajes de ustedes y son muy importantes para mí. También les quiero comentar que me ha llamado gente de mi distrito, que me han mandado mensajes preguntándome sobre diferentes versiones que han surgido de mi persona. Y la pregunta es si estoy bien. Por eso también hoy decidí hacerlo, que me vean que estoy bien. Que me vean que estoy firme en el proyecto que lo deciden y caminar. Y que lo decido por tener el apoyo y el respaldo de mi partido, el que me postula, el Partido Verde. Agradezco a Marcelo todo su apoyo y su solidaridad. Porque apoyar a las mujeres en estos momentos habla bien de los hombres. Le agradezco a Marcelo por su apoyo. Y decidí que estoy aquí hablando de frente. Y estoy aquí pidiendo las garantías que como mujer, como madre, necesito para poder contener a la gente que requiere mi equipo y yo mis hijos. Yo estoy haciendo un llamado como madre, un llamado como mujer, un llamado como una candidata también, que necesita sentirse segura para poder caminar. Y sentir el respaldo para poder caminar en lo que decidí hacer. Luis, ¿tienes ya de hecho 5 que sirven los posibles de que se han participado, se han tenido que hacer escalar, de la que ya son las justificaciones? Mira, yo no le estoy poniendo en mi nombre. Yo solo le digo que son intereses políticos de familias que han tenido, que quieren permanecer en el poder. pero yo no se impongo a que lo hagamos en una lucha limpia, que sea la gente la que decida quién quiere que sea su representante, pero en un trabajo limpio de un brazo y no con estos golpes y pagos. Interfuso en las denuncias correspondientes. A partir de este momento la decisión la voy a tomar de hacerlo porque además es una obligación mía como ciudadana. ¿Quién se renunciara a la cárcel de la pandemia? Yo jamás ha pasado por mi mente, jamás ha pasado por mi mente porque sé que el instinto necesita de gente que podamos hablar por ellos y no hablar por ellos. Soy una mujer que tiene muy definido lo que quiere y con el respaldo de mi partido del Verde y mi partido revolucionario institucional, créanme, estoy segura que voy a seguir adelante. ¿En las escuelas se manejaban o no se reportaban o no se reportaban o no se reportaban? Sí, eso la verdad es lo que no somos por un tema afiliable. Yo solo les digo que esto tiene intereses públicos, que siempre han estado contra mí cuando he decidido emprender con el jejo. No entiendo cuál sea lo que mi persona ve que quiera detener que yo vaya. Yo creo que como mujer tengo derecho. Yo creo que como mujer tengo que hacer lo que a beneficio, sea mi proyecto personal. Y no existe ninguna necesidad para poder hacer eso. Las mujeres tenemos derecho a participar y tenemos derecho a que nos quiten la seguridad. Las mujeres tenemos derecho también a que nuestros hijos y nuestra familia estén seguros. En la pasada elección, dice que los hermanos no necesitan cooperativas apenas a su modelo. En su momento, no, no lo he dicho. ¿Cuántos instantes? Me gustaría hablar más de este tema. Sí, 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 no, no lo he dicho. Por lo que ustedes saben, no es una misma familia, por eso. Y sobre todo una mujer que ha vivido lo que nos ha contado aquí. Y él está sorda al frente con sus hijos. Yo no quisiera que me entendieran que el padre tiene un nuevo sistema delicado. Pero que si hoy estuviera con la cara en mi inicio, es con respecto a ustedes, con lo que ustedes mostraron en que yo comentara este tema. Y lo que va a parecer como violencia política, es una violencia política de género. Porque yo soy candidata de un partido de una coalición. Y en este momento, están violentando mis derechos de mi mujer. Yo no sé cuál es el partido, pero yo sé que si están intentando detener mi cultura, o que yo no sea candidata, o que yo diga que lo voy, debe de ser un alto motivo. Yo no lo conozco. Yo solo les digo que cuando yo fui presidenta municipal, cuando yo fui presidenta del Comité Directivo Municipal, cuando yo fui cínico de mi ayuntamiento, cuando yo fui invitada, siempre voy a decir que yo siempre estuve con la gente. Y si hoy quisiera participar, aceptar la invitación del Partido Verde, es porque sé que lo puedo hacer. Si existen los motivos que no los conozco, por los cuales no quieran que yo participe, no lo sé. Pero yo sé también que la ciudadanía es la que va a decidir. No soy yo, ni si ni es nadie, es la ciudadanía la que va a decidir. Y que nos dejen caminar a las mujeres en Veracruz, en una gente de seguridad en este momento. Necesitamos pedirlo y solicitarlo. Y si de verdad podemos hacer. Hasta el día de hoy, no. Hasta el día de hoy, la respuesta que tengo, está dando la pena ir a favor. Para respaldar lo que se requiere el tema de seguridad para mi persona, porque la situación que se vive, pues no es fácil. ¿Por parte del gobierno estatal? Por parte del gobierno estatal, hasta el día de hoy, que yo lo hago un poco, no he recibido ninguna llamada, ningún acercamiento. Pero bueno, yo no dico que lo hagan, porque sé que esto es el derecho que tenemos, los renaciosanos y más las mujeres. Y yo espero que como mujer, como madre, me entiendan y que me digan muchas gracias. Yo lo que estoy diciendo, o sea, como madre, como mujer, le pido su apoyo, su respaldo. Y estoy segura que es un derecho que tengo y que como tal, sé que va a haber acciones y sé que tiene que respaldar no solamente mi seguridad, sino la de todos los veracusados. Candidata, ¿no descarta entonces que sea la familia García Escalante? Yo no puedo ponerles nombres y apellidos, pero sí, ustedes saben la información, ustedes saben quiénes están en el distrito, quiénes están perpetuados y quieren seguir perpetuándose. Yo creo que esto es muy fácil de analizar. Gracias.